¡Ay! Vamos a ver qué novedades hoy. A ver, vamos a ver si hay algo nuevo. Escucha la misma noticia de siempre que los cachos, que la otra que se mete con el viejo y aipén. ¿Cuándo van a traer algo nuevo? Caramba, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, soy yo. Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde? No, de verdad, pero ahí voy, aguanta la gente ahí. Ahora, esto es noticia. Ya que ahora, según dicen, Magali se ha convertido en la suavecita del periodismo, aparece Susa. Quizás la sucesora de la nueva suavecita de la tele, Magali. Susa siempre punzante, decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquier nuevo farandulero. La nueva repostera, perdón, reportera de Mujeres Arriba, fue a entrevistar al torero en su primera comisión. O sea, la neta, neta, toda la chancan a Sheila. La neta, neta. La neta, neta, toda la chancan a Sheila porque dice que es Candy, pero tú también no te quedas atrás. Tú la dejaste a Sheila el día de la madre para irte a jolgar con unos cuerazos. Entonces, ¿dónde quedas tú? A ella le dicen Candy, a ti, ¿qué te podríamos decir? Dios mío, Susa no se calla nada y dejó pálido a Pavón con esta pregunta sobre Sheila. Mira, yo no pienso que Sheila sea una Candy para nada. Es más, cuando le ponen ese tipo de adjetivos, no me gusta, es la mamá de mi hijo, es la mamá de mi hijo, es la mamá de mi hijo. No te vas a defenderla, no dices, oye, ya cálmate, no te ríes, te quedas para atrás, te quedas callado. Siempre la defiendo. Es la madre de mi hijo, uno tienes que respetar la caballerosidad, eres un novillero. Entonces, uno tiene que... Soy matador de todo, soy matador de todo, lo primero. Y lo segundo, siempre la defiendo, la defiendo delante tuya, delante tuya, delante tuya y delante del Papa. Mírenlo, el torero no sabe qué decir. Parece a Guti cuando dijo que no fue infiel, no fue infiel, esto está que quema. Siempre defiendo... No voy a entrar en tu juego, no voy a entrar en tu juego de dime, de directo, de tontería. Todo el mundo ha visto mi posición. Son cosas que todos se preguntan. ¿Por qué te amargas? No me estoy amargando, estoy súper feliz. Para mí todo está muy bien. Lo que pasa es que las preguntas estúpidas no me gustan, las preguntas estúpidas no me gustan, las preguntas estúpidas no me gustan. ¿Preguntas estúpidas? Por la madre patria, aguanta Pabón, para tu carro. Estas son solo las preguntas que todo el Perú quiere saber. Es que tú no estás acostumbrada a mi clase de preguntas porque a ti siempre te entrevistan tus padrinos, como Magali. Uy, 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 directo a lo yugular, como diría nuestro querido Cachito. Y encima te pagan por la entrevista, pucha, que suertudo eres, como quisiera yo tener tu suerte. Así soy yo, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Exactamente, pero lamentablemente soy una estrellada en mi país. Lo siento por ti. ¿What? ¿Escucharon bien? Señor director, repítalo, please. Así soy yo, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Exactamente, pero lamentablemente soy una estrellada en mi país. Lo siento por ti, lo siento por ti, lo siento por ti. Fíjense en el detalle. Al parecer, el matador está a punto de reventar o agarrarnos a Cocacho. Las preguntas estúpidas no me gustan y cuando saca las cosas de contexto, menos todavía. Tranqui, Pabón. A nosotros no nos gusta ver a los artistas en aprietos y menos a ti, que nos caes también. Tú te fuiste a Ica y en Ica perdiste el celular. Ajá. Y en ese celular, según lo que dirían, es que habría fotos tuyas, triple X, con otras mujeres. Bueno, pues, eso es totalmente falso, totalmente cierto. Y que hubiera conversaciones de WhatsApp, la verdadera razón por la que acabaste es con Sheila Rojas. Sí, hay conversaciones con, creo que sí, como de diez chicas de estrellas. Y así fue la primera entrevista de Susan. Al final, un choque de manos, mismos los verdaderos amiguis amistaron a Susan y Pabón. Ahora nos regresamos rapidito al canal a buscar más primicias. Te vas, te enamoramos, te vas. Claro, enseña de esa parte para adelante. Ponle filtros, pero ponle efectos especiales, todo. Claro, algo así, así. Y harto Photoshop para mí. Ya, Susan, no canses al editor y mejor vamos a tu próxima entrevista. Así que ya saben, figuretis, agárrense. Porque nuestra reportera estará atrás de ustedes para arrancarles los verdaderos chismes calentitos. ¿Me estás escuchando? ¡Mueve, pues! Quiero que salga chévere, que este es mi debut. Si es mi debut, no quiero que sea mi despedida. Ya, ok, chévere. Así estoy bien. Ya veas, sí parezco modelo. Ya, claro. Pero los efectos especiales no los has puesto, pues. Y, Y, Y. Y, Y. Y, Y, Y. ¡Gracias!